Estoy tocando el cielo con las manos, he llegado al punto máximo El ser pertenecido y ser correspondido, hay química en los besos Nuestros gustos parecidos, durmiendo sin pijamas No hacen falta las almohadas, para que sirven trapos Que nos quitan tiempo y ganas, y un nido es nuestra cama Si estamos lejos nos reclama, estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo, volando con las aves Que en raudas parecen aves, en otro horario otro planeta Sin abismos ni escopetas, quien dijo son ustedes elegidos A mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos Respiro en el ambiente todas las noches, son verano Calidas como una hoguera, te metes por mis penas Y tu día como el alba llega, no hay un día que no llena Sigo tocando el cielo, he llegado al punto máximo Caricias que en esencia llevamos, hay décima potencia Y aquí, aquí no sigue nada, solo Dios en su alborada Entre mis dedos tus cabellos contigo viví, siempre es más bello Me faltan las palabras, el verbo no me alcanza Lo que yo diga es poco, se es tangible Mi esperanza, brindemos con un vino Hagamos que bajo la semblanza Como en sueños de Sancho Panza Sigo remedando a Don Quijote Calida como una hoguera Como una hoguera que por mis venas camina es pasión, pasión que nunca termina Calida como una hoguera Que no tiene como aparecer con toda su fuerza Que me devora y me quema Calida como una hoguera Que Dios te bendiga por darme cariño Y tu vida entera Que me devora y como una hoguera Entre mis dedos tus cabellos contigo vivir siempre es más bello Con una hoguera que en cada madrugada Como una hoguera que en cada madrugada Como una hoguera que en cada madrugada Como una hoguera que en cada madrugada Que en cada madrugada que en cada madrugada Que me devora y me quema Que me devora y me quema